Bueno, continuamos con Final Fantasy X HD, bienvenidos chicos, vamos a continuar con el siguiente capítulo Y bueno, vamos ahora a matar al siguiente on oscuro, vamos a por Ifrid, vamos a Vicanel, que ahí es donde se encuentra Esteon Como ya sabéis, capítulo final, bueno, ni nos costó, ni nos costó prácticamente vencer a Vallefor Fue un neón de lo más sencillo, a pesar de que, bueno, tenía muchísima vitalidad Así que supongo que con Ifrid, pues, será igual, será cosa de cantar, será fácil, pero La cuestión es que, bueno, Esteon tiene una cosa muy en cuenta, y es que Esteon, bueno, contraataca Tanto con los ataques físicos como con mágicos, y quita bastante vida Y hostia puta, ¿y este cactus? Vale, ¿por qué ha aparecido aquí, tío? Creo que sí, creo que es porque ya hemos iniciado este minijuego, me parece que sí Hemos tocado ya la Lapidasa Cactilio, que estaba un poco más adelante y, bueno, pues El primer cactus, que en teoría es este, pues, ha aparecido ahí En cualquier caso, ya lo capturaremos más adelante, chicos Cuando hagamos toda esa parte del minijuego este de los cactus En mi canal, pues, los capturaremos a todos, que son 10 en total 10 cactus, pero bueno A ver, tenemos que ir entonces a la zona norte Al final, como si quisiéramos entrar otra vez en el hogar albe, pero A ver cómo nos las apañamos con ningún encuentro puesto, vale Pues venga, vamos a ver Pues como decía, ahí Fritz, bueno, evidentemente tiene más estadísticas Que vale, forno muchas más, pero, por ejemplo, si tiene más vida Tiene casi el doble, un millón y medio, si no me equivoco Y su fuerza, bueno, es evidentemente más elevada también Por cada golpe Pues, a ver, teniendo en cuenta la defensa que tengamos Con Tidus, que son 160 Pues nos puede quitar más o menos entre 40.000 y 50.000 Por golpe, por tanto, la vida que tenemos, pues Como que nos mataría, ¿no? A Tidus en golpe Así que, pues, vamos a intentar matarlo con turbos Dado que contraataca, pues, con turbos Sería más fácil, ya que así, pues No recibimos daño Como ya sabéis, vale, forno, este juego para Waka Una defensa, una defensa perfecta Y nunca mejor dicho, porque además La defensa se llamaba así, defensa perfecta Aquí lo veis Tenemos aquí Cinta, Espasión de Vida Autocoraza y Autoprisa Las dos últimas habilidades, pues, se las he acoplado yo Justamente antes, ¿vale? Luchando contra Mage Para, bueno, poner Autoprisa Y luchando contra Faunir La creación por especie esta Para conseguir Autocoraza Así es como han quedado esas dos habilidades Acopladas, chicos Así que con Waka ya, pues La tenemos la defensa perfecta Así que ahora vamos a ver si por un casual Y con un poco de suerte No está Ifrit, pues, otra defensa más Que va a ser que no Va a ser un poco más complicado Pero bueno Si tenemos la misma suerte Que con Vallefort Pues sería cojonudo Vaya, pero En fin, ya se verá A ver, creo que ya estamos a punto de llegar Estamos en la zona oeste Y creo que es aquí Sí, al final de esta pantalla Vale Realmente, bueno Para luchar con Ifrit Tampoco hace falta que petéis mucho a los personajes Es decir, no petéis a todos Porque realmente con uno Con que completéis su tablero Como es el caso de Tidus Pues ya bastará para matarlo Evidentemente Bueno, si las estadísticas No son tan elevadas Como lo que dan los parámetros Cuando un tablero se completa Pues va a costar más Así que mi consejo es que directamente Si no queréis echar muchas horas Eh, petando a los personajes Puedes completar solamente El tablero con uno Con Tidus O con Waka en este caso Vale, así que Esperemos que no cueste mucho A ver, ¿qué nos dice esta? Mi hija se ha perdido En las ruinas del hogar Por favor, ayúdame a encontrarla Vale Pues venga Aceptamos ¿Dónde se habrá metido? Pues no sé Pero allá abajo solamente está Ifrid Y espero que este no sea tu hija Esta, perdón Yo buscaré por aquí Muy bien Pues vale Mientras Mientras busca Vamos a preparar el equipo Vamos a ver Vale, a ver Aquí sería útil Eh, poner Autofénix Pero con Tidus no Vamos a dejarla así Con más de 10.000 Venga Con los demás sí Pues vamos a poner a Juna Por ejemplo Autofénix Y demás Vale A ver En primer lugar Vamos a cambiar a Lulu Por Riku Y a Riku Vamos a meterle También esta defensa Venga Y a ver De armas Bueno, ninguna Prácticamente La que tengáis Pues equiparle Ya está Yo voy a poner esta Venga Venga Con Tidus evidentemente Que va a ser el que Le va a matar Pues la Celestial Y de defensa Ser posible Pues con que tenga Autoprisa Y expansión de vida Pues ya es suficiente Autofénix Yo creo que Bueno, también sería Recomendable Equiparla Evidentemente Pero no sería tan Tan útil En este combate Así que bueno Vamos a por él A ver Que busque Por donde El acantilado Me vas a hacer Toparme con Ifrit Cacho puta ¿Qué? Si es un tío No me jodas Oh oh Me da a mi que Ifrit No va a querer comer Míralo Bueno, pues nada A ver Veamos Dado que contraataca Pues vamos a atacar con Juna Para que Tidus suba el turbo Muy importante Que esté en furia El tipo de turbo De Tidus Así ya pues Subiría con Con un contragolpe De Ifrit Así que A por él Vamos a ver 21.000 Bueno Lo mata ¿Verdad? Si Joder Con coraza Madre mía 35.000 Una pasada Vamos a ver Pues venga Sigamos atacando Venga Otra vez el turbo Vamos a probar esta vez Con Astel Blitz Vamos a ver En combate Aún así va a estar un poco reñido Porque no es No es fácil Que digamos Vale Creo que con este Le quitamos más Muy bien Vale Le aplicamos este Todo el rato Y ya está Porque el otro Como que quita menos Arto El Delicious El Todo el Lo Lo O Lo 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 Wi fusion Aunque también podríamos cambiar de táctica Y atacarle con Tidus, pero Ese va a ser un poco arriesgado Porque hay veces que fallan los ataques Así que para que no cueste mucho dañarle Pues con turbos y ya está Además, con Astle Blitz como que le quitamos más Que de un simple ataque físico Le quitamos casi el doble Por tanto, pues, es mejor hacerlo así A ver ¡A Tidus no, tío! Venga ya, joder Adiós, 100.000 Te pasote, tío A ver Lo que sí podemos hacer es con Riku Utilizar barrera total más Para que los tres, bueno Queden con Autolázaro Directamente esto Bueno, es mejor hacerlo así Con Riku, Autolázaro Porque Cuando Ifrit, bueno Sube su barra de turbo al tope ¿Veis que tiene la barra de turbo? Pues hace La técnica turbo De nuestro Ifrit Que es, bueno Fuego infernal En este caso, pues Los tres estarían muertos Así que para evitar eso, pues Como barrera total Pone Autolázaro a los tres Pues Es una forma de Aguantar Pero A ver cómo lo hacemos Vamos a ver Vamos a pasar el El turbo de Tidus A Riku Con Encomendar Venga Directamente, bueno Otra forma sería Invocar a un neón con Yuna Ya está Cuando entre en turbo Pero bueno Venga Aquí ya le hemos quitado Bastante vida A ver Lo que dura A ver Riku Te necesito en turbo Venga A ver cómo era Lo de la barra total Creo que es Combinando A ver Fluido vitalizante Con uno de estos cuatro objetos Vamos a ver ¿Dónde están? Vale Uno de estos cuatro Cartera repleta Alma lúdica Llave de la victoria O puerta al mañana O esta, por ejemplo Táctica triunfal también Pero vamos a gastar esta Venga Alma lúdica Vale A ver Vamos a hacer otra cosa Vamos a ver Bueno venga Sigamos con Con turbos A Riku Vamos a cambiarle el arma Porque dado que Bueno La que está equipada Tiene turbo por ph Pues El turbo no sube Así que sí Vamos a cambiarla Para que cuando ataque Pues la barra turbo Este al tope Vamos tío Eres un tipo duro Pero caerás A ver ¿Qué hacemos ahora? Pues venga Defendernos otra vez Joder contigo Este tío Ataca a otro Hostia A ver Con Riku Pues venga Cambiar de arma Vamos a poner La celestial Venga No la celestial No Esta Vale A ver Está en turbo Ya prácticamente A ver Pues vamos a invocar a A unión Venga directamente Que no me fío Vamos a invocar a Animan turbo Venga Y que bueno Vamos a esperar Bueno A esperar no Porque seguramente El turbo nos mate También a Animan Pero bueno Igual no A ver Vamos a A defendernos Para que nos quite menos Vale Ya la hemos liado Vamos a ver Está en turbo Como ataque otra vez Estamos muertos Uff Menos mal Joder Vale Pues estamos Estamos aquí Podemos seguir atacando Venga Vale Ya si que no A ver Necesito que entre En acción Yuna A ver Pues nada Vamos a tirar De autolázar Con los tres Manualmente Con la habilidad De Titus Vale Vale Menos mal Si no fuera por autolázar De Titus Estaríamos muertos Madre mía Madre mía Yfrid No te pases Tío No me mates O a tomar por culo A la mierda A los tres Joder Pues venga Ahora Está más fácil Vamos a ver S ¡Suscríbete! 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 No, a ver, autolázaro... Eh... Esta mezcla que hemos hecho antes, vamos a dejarla para cuando está en Turbo Ifreed Porque si no Autolázaro se nos quita Cuando nos haga el contragolpe Así que nada, mejor así Venga, otra vez A ver, no que aguantas Nada, que no muere Chiquillo, vete un poquito la mierda Y frizz Chiquillo, vete un poquito A ver, está más o menos a la mitad del turbo Vale, pues venga, seguimos atacando A ver, ¿cuántas colapsaciones nos quedan? Nos quedan 25 Vale, creo que serán suficientes Antes de que muera Bien ¡Aleluya! ¡Hala! A dar por saco a otro barrio Muy bien A ver, ahora lo que nos suelta es de defensa La virgen Se dio bien A Riku Le ha ofrecido 10 millones de pH Hostia puta, tío ¿Qué pasote? Vale, sable ardiente Para Tidus, un arma Bueno, nada De materia oscura No ha habido suerte esta vez Me da a mí que te va como una planta, tío Vale, pues nada A ver Ahora en teoría estos tipos nos dicen ¿A dónde vas? El hogar está destruido Pues qué pena, tío Pensaba Echar un ojo No te desalientes, hermano Todavía tenemos el blitz La pelota La he dejado dentro Joder, tío Qué tonto eres, de verdad Bueno, pues nada Y frizz liquidado, chicos Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido para Tidus El arma Efecto fuego Esto que es una broma Tío, para eso lo mato a Ifrid Para que me dé esta mierda de arma Bueno, una cosina es como veis Estos son un poco cutres, ¿no? Porque al matarlo no está simplemente esto Efecto fuego, ya me diréis Si esto es útil o que no está Pero bueno No ha habido suerte esta vez Que nos ofrezca Una defensa perfecta con cinta Y pasión de vida, nada Bueno Pues el siguiente on que vamos a derrotar En el siguiente capítulo Será Siba En Macalania Lo que no me acuerdo Si la tipa La tipa esta Siba Contraatacaba con Moifrid Me parece que no Por tanto eso ya es una facilidad tremenda ¿No? Porque, joder Si no el combate duraría mucho más Así que, bueno, este on evidentemente si os cuesta Ya sabéis, tenéis la forma de matarlo fácil Con Jojimbo Le invocáis con Yuna en turbo Le dais más o menos la mitad de la pasta que tengáis en ese momento Y si hay suerte pues os hará ese ataque chicos Y ya pues Ifrid morirá al instante Es una forma un poco cutre Un poco guarra Por así decirlo De matar a uno en oscuro Pero bueno, eso ya Como quiera cada uno pues Matarlo Eso ya es cosa vuestra chicos Así que nada Fin del episodio Si os ha gustado Comentarlo Vale, gracias a los que me seguís como siempre Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!